Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Déjame, déjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero al fin va pasando la semana Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros porque me condenan Y me llenas de desesperación Yo no sé si es que dices que mañana Porque otro te robó tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Déjame, ¿para qué? ¿Para qué son esos plazos traicioneros? ¿Para qué son esos plazos traicioneros? ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Te duele saber de mí Amor, amor, qué malo eres ¿Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Amor ¡Ay, amor! Amor Mi señor